Hola a todos y a todas, para continuar con los cambios que nos ayudan a mejorar nuestra salud mental y con esto nuestra capacidad de afrontamiento a las crisis, hoy hablaremos de dos áreas importantes. Los cambios ambientales, porque un ambiente descontrolado puede afectar nuestra salud emocional y física, mejorar nuestro ambiente de trabajo y hogar nos ayudará a sentirnos mejor en nuestro espacio e intimidad, lo que nos llevará a afrontar la vida de manera más optimista y equilibrada en todos los aspectos. Por lo tanto es importante un espacio ordenado que es igual a una mente ordenada, redecorar para sentirnos a gusto, podemos empezar por reciclar, regalar o vender cosas que no hemos usado en más de un año, esto quiere decir que realmente no son indispensables en nuestro diario vivir y que solo se acumulan en nuestros espacios. Agregar más plantas a nuestro espacio, dejar mensajes con frases positivas en diferentes lugares de la casa y en el lugar de trabajo, cambios o modificaciones en nuestros pensamientos es otro punto importante que debemos tratar de modificar y tener pensamientos realistas que nos permitan buscar soluciones. Es muy útil tomar tiempo para meditar diariamente y dejar espacios de reflexión y dejar espacios de reflexión, esto se logra si no desconectamos un poco de la tecnología, podemos empezar por no dormir al lado del teléfono y no ser lo primero que revisemos al despertar. Cambios habituales, postergar puede ser un gran obstáculo en nuestros objetivos de cambio, realizar pequeñas tareas que nos alejen de procrastinar y nos motiven a lograr las metas. No dejes las cosas hasta el último minuto, organizemos nuestra agenda diaria, desconectémonos de la tecnología durante al menos una hora al día, despierta y prepárate para el día, incluso si es tu día de descanso. Deja una hora para relajarte antes de acostarte y date tiempo para estar solo, recuerda que no podemos esperar cambios con solo desearlos, para ver los cambios debemos tomar la iniciativa de empezar a modificar nuestros hábitos. Recomendación, no intentemos implementar todos los cambios de una vez, porque es posible que nos abrumemos. Para obtener mejores resultados hay que priorizar algunos cuantos pasos cada semana e implementarlos de manera paulatina a la cotidianidad. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo, como nos decía Sócrates.